Por fin Apple ha anunciado la fecha de una nueva presentación para el 20 de abril para anunciar nuevos productos y por qué no me apetecía mucho hacer un vídeo explicando cuáles son mis predicciones para esa keynote de Apple del próximo 20 de abril. La presentación será en Cupertino, California a las 10 de la mañana y por aquí os dejo el horario para el resto de países y para que sepáis también a qué hora se hará en España. Acabo de abrir un Notas desde el iPhone 11 Pro Max, que es el que estoy utilizando hoy y vamos a hablar un poco de qué esperar de esta keynote de Apple del 20 de abril. Apple Event Abril 2021. Perfecto, lo que seguramente vamos a ver y es de lo que más he hablado es de los iPad Pro. Así que iPad Pro a la lista, iPad Pro tanto de 11 pulgadas como de 12,9 pulgadas. Y me atrevería incluso a decir que este iPad Pro, el de 12,9 pulgadas, seguramente vendrá con mini LED. Lo que podemos esperar de estos dos iPads son cámaras mejoradas, seguramente procesadores mejorados y del 12,9 creo que lo interesante es que incorporará la pantalla con mini LED. Y bueno, veremos cómo ajustan el precio y cómo queda esta gama de iPad Pros, pero creo que prácticamente seguro 100% que tendremos nuevos iPad Pros. Vamos a añadir mini LED para los iPad Pro de 12,9 pulgadas. Aparte de los iPad Pro, creo que es posible. Es posible, pero no estoy 100% segura. Me atrevo más a decir que los iPad Pro los vamos a ver seguro, pero quizás también podamos ver un iPad Mini. Venga, lo vamos a poner en la lista. iPad Mini. Y este iPad Mini tendría sentido que tuviera un rediseño y que el diseño se adaptara al del iPad Air y al del iPad Pro. Es decir, un diseño sin marcos y con una pantalla, por tanto, más grande. iPad Mini rediseñado. Tercera apuesta para la Keynote del 20 de abril. El Apple Pencil 3. Tampoco estoy plenamente segura, pero creo que se podrían hacer mejoras en el Apple Pencil. Y debido al icono que han utilizado para la presentación, me parece que podría darnos alguna pista de que algo está pasando con el Apple Pencil. Así que vamos a ponerlo también en la lista. Apple Pencil 3. Más enfocado a profesionales del dibujo. No sé, pero podría ser. Podría ser que veamos un Apple Pencil 3. Y lo que tendría más sentido es que fuera compatible no solamente con estos nuevos iPads, sino con también el iPad Air que salió hace no tanto. iPad Pro, iPad Mini, Apple Pencil. La siguiente apuesta son los AirTags. Tengo que decir que no tengo nada de hype por los AirTags, pero vamos a añadirlos a la lista. AirTags. Se ha creado muchísimo hype alrededor de este dispositivo. Es que no acabo de ver la utilidad que le voy a dar. Seguramente tendrá mucha y una vez los tenga, los probaré y os daré mi análisis más sincero posible. Pero no es algo por lo que esté emocionada. De todas maneras, AirTags se quedan en la lista. Lo que sí que me gustaría ver, aunque creo que no va a suceder, es una nueva generación de AirPods. Así que lo voy a añadir por si acaso. AirPods... ¿AirPods 3? Voy a poner AirPods 3. Me gustaría muchísimo ver una nueva generación de AirPods. Sé que los AirPods Pro están muy bien conseguidos y que es un dispositivo que quizás no tenga que ser renovado tan a menudo. Al menos no creo que deba ser así, pero me encantaría ver. Estoy como 50-50 de que sí, que no, que lo vamos a ver. Lo voy a poner en la lista porque simplemente me apetece. Vale, vamos a dividir el espacio aquí porque ahora voy a poner cosas que creo que no van a aparecer en la keynote del 20 de abril, pero son rumores de los que se ha hablado. Uno de ellos son los nuevos iMac, que además podrían ser de diferentes colores, que a mí personalmente no me gustan nada los colores que he visto en algunas imágenes que he visto por Twitter, etcétera, etcétera, que no son oficiales. Así que vamos a poner iMac. Vamos a poner también un posible Apple TV. Bueno, lo del Apple TV podría ser. Y básicamente ya está. Creo que esto es lo que podría pasar. Lo que seguramente vamos a ver en la próxima keynote el día 20 de abril van a ser el iPad Pro de 11 pulgadas, el iPad Pro de 12,9 con mini LED. El iPad mini rediseñado podría ser, no lo descarto. El Apple Pencil 3, los AirTags seguramente que sí, y si no ya tendremos un nuevo caso de AirPower, creo que se llamaba. Y los AirPods 3 o una nueva generación de AirPods. AirPods es como mi opuesta personal. No creo que salgan, pero yo quiero que sí. Ahora es un buen momento para suscribirte al canal, porque la semana que viene vendrán un montón de nuevos vídeos hablando sobre todos estos nuevos productos de Apple. Así que suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like a este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!